No, ya me salgo, hay un botón para salirse A ver, el bolestrullaje, el cortante de toda esta hueá Ah, pero tiene el atajo po Eh, la escalera culia que pateaste Ah, pero entonces me voy a la fogata po No, ya me salgo No, ya me salgo ¿Qué pasó? Pero como nos mató el ascensor Una hueá rara No, estaba cambiando el sentimiento No, ya lo puse No, ya me salgo No, ya me salgo Hay uno de estos perfumes que te sube el ataque por un rato, pero te lo subes con buff No, ya me quedé sin... Puta, voy a seguir y activar No, ya me salgo No, ya me salgo No, ya me salgo Bueno, creo que si me mata esa grower Bueno, creo que si me mata esa grower Bueno, creo que si me mata esa grower No, no me mata esa grower Oh, me mato con la espada culiada ¿Cachaste que te...? Eeeeh, si me dio ¡Jajaja! Si, mirad que me odio una Debería, nunca ayudado, siempre me ayudado Vale Carlos, déjame ayudarte Gracias.